¿Cuál fue su sorpresa? Es quien le defendió los ciudadanos de la tierra del Ibérica basada o respaldada en lo que al sol de lejos no maturía. Amarralo aquí. Sí, el señor llegó aquí con las tres palabras de la tierra, la tierra y la sanidad. No se lo hacía, pero fue el actualmente que se descubrió. Bueno, el hijo se lleva a la vista porque... Estaban a punto de eliminar un poder porque... Según el señor se va a dar esa plantilla con los negativos. Por andar buscando nuevos caninos. Vean la punta de la vida. ¿Eso es lo que más nos nos hacía? Bueno, ahora nosotros... Yo me tocó hablar un poquito sobre el significado de cada uno de los indígenas. Bueno, para empezar tenemos que hay tres tipos de edades. El de dos niveles que significa... El de tres niveles que es la división entre el cielo y la tierra, y el de tres niveles que es el más crucial que significa los siete pasos que debe de pasar el alma para llegar... O los siete pecados capitales también, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿qué es lo que hicimos en esta tragedia? ¿Eso es un finito? ¿Por qué hicimos esto? Porque estamos hablando de que estaba el color. Y este es el símbolo que significa, pues, el mar o de los lamineros, creo. Pero, entonces, las velas, ahora si quieres la luz, que da pauta, ah, de vuelta al camino, hacia el camino de la muerte. Ajá. Entonces, cuando se hace solamente, las veladoras se ponen en esta posición, en el altar, esto quiere decir que se está rindiendo el altar a una sola persona. En este caso, ella se va a parar. Bueno, pues, el agua es el líquido, quizás, o es para, como, calmarnos. Las ofrendas, ¿cómo te decís aquí abajo, por ejemplo? Son las ofrendas de comida, de frutas, del pan, que son las ofrendas que se supone que más le gustaban a la persona. Sí, sí. El altar significa la puerta, la puerta, o... Ah, otra cosa, el color, el color, como es el amarillo y el hilo, ay, no recuerdo, pero tiene, tiene su porqué ser el color, ah, no, tiene su significado, se me va a dar un poquito. Es la dualidad entre la vida y la muerte, estos dos colores, ¿sí? Porque, este, pues ya, tenemos un poquito, nosotros no fue, no, es el roce, pero un poco significativo, y creemos que para la próxima ocasión, pues, nos va a salir un poco mejor, pero, pues, cualquier duda o algo, también nos dice que sobre la caña, me comentaron que era algo así de dulzura, de la dulzura que tenía que ver, y los misiones de los puestos vecinos me comentaron, porque estoy investigando así por personas que hacen este tipo de puestos más a menudo, que es como una protección también a conocer el discurso. Entonces, si alguna pregunta, algo que se me haya pasado, que nos quiera preguntar, y, pues, ya nos sentimos. Gracias.